Sí, un partido intenso, bien disputado, con un equipo exigente como es ABB, uno de los mejores equipos también de acá, del femenino. Creo que las chicas han hecho un esfuerzo muy grande y han hecho un partido excelente por el rendimiento de ellas, ¿no? Se han conseguido sus cuatro goles y la victoria en este partido. Es importante los resultados que está conseguido este plantel, es casi muy extraño que pierdan o empatan. ¿A qué se debe este rendimiento de su plantel? Primero al esfuerzo que hacen, al jugar como unas verdaderas tigresas, ¿no? Porque tienen mucha garra, ellas están esforzándose cada partido más y son excelentes jugadoras. Tenemos jugadoras de edades entre 17 y 19 años que están rindiendo al máximo, se esfuerzan en cada entrenamiento y son muy disciplinadas. Entonces yo creo que ese es el secreto de este equipo. Por ahí quizás hay muchas cosas que mejorar, pero hoy, ¿qué destaca de su plantel? Bueno, el orden, ¿no? Primero, el orden, hemos trabajado tanto en defensa como ataque. Han jugado bien ordenadas, la comunicación que ha habido entre ellas. No nos hemos desesperado. Y el momento que hemos tenido que atacar y llegar al arco rival, hemos concretado. Entonces ha sido un partido que ellas lo han disputado al máximo, ¿no? Es un buen trabajo que usted está realizando con las chicas, pero tenemos que hablar sobre el estado de la cancha. ¿Cuál es su opinión? Sí, yo creo que acá en La Paz el clima no da para tener unas canchas en perfectas condiciones, especialmente de césped natural por el clima, ¿no? Tenemos que adaptarnos a eso, tenemos que entrenar en estas condiciones. Generalmente trabajamos en césped sintético, pero para venir a estos partidos nos cuesta. Pero con la técnica de las chicas yo creo que se adaptan rápido y hay que jugar con lo que tenemos, ¿no? Es un plantel bastante intenso, ¿no? Es bastante intenso, se notó la diferencia de ataque y técnica que tiene este plantel con el rival. Usted en el minuto 80 más o menos decía más intensidad, ¿no? Les pedía que presionen, quedaron las bandas y el plantel en ningún momento dejó de hacer el gaso y lo hizo para bien. ¿A qué se debe esta presión? ¿Cómo juega el equipo de Oscar? Bueno, lo nuestro es jugar con intensidad, ¿no? Primero bien ordenadas cuando no tenemos el balón y cuando tenemos darle dinámica al partido con mucha desmarcación, juego rápido. Entonces ellas están entendiendo eso y lo están cumpliendo dentro del partido, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.